Bueno, pues hay que esperar, en efecto es un juicio que va a iniciar, ya se integró el jurado y en ocho semanas se va a resolver. Ojalá ahí haya información, que es lo que estamos planteando, para todos, sobre las pruebas y la defensa que van a hacer los abogados de García Luna. Entonces va a haber mucha información y repito lo que ya expresé, es importante conocer todo este juicio. Para que no vuelvan a repetirse estas cosas. Estamos hablando de un alto funcionario público. Hace tres días sacó el New York Times, un reportaje, me llamaron la atención las fotos, a ver si puedes poner el reportaje. ¡Producción! No quieren tratar el tema en México, los medios convencionales, porque estuvieron involucrados de una u otra forma. Era muy influyente García Luna en los medios de información. Pero no solo en México, sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias. Preguntarle si en caso de que se diera esta sentencia que es culpable, ¿se insistiría en el tema de que se recupere? Claro, claro que sí. O sea, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Aunque sean juicios que sirven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea. En caso de que fuera así y que se acreditara como culpable y pudiera empezar a hablar a la mejor de expresidentes en México, también se tomarían en cuenta todos estos elementos para llevar a cabo juicios por este escándalo de narcotráfico en el país. Vamos a esperar, no nos adelantemos. Se tiene que ver qué relaciones había. Si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín. ¿Y quién se beneficiaba? La autoridad tiene que presentar pruebas, porque ¿cómo van a tener a una persona tres años detenida y va a juicio? Sería un fiasco. Más que eso. Una injusticia.